El líder de Perú Libre y ex gobernador de Junín, Vladimir Serrón, arremetió contra el escritor Mario Vargas Llosa, a quien tildó de oportunista y de estar del lado de los ricos. La respuesta del posible cabecilla de los dinámicos del centro se dio luego de que el escritor indicara que el presidente de la República, Pedro Castillo, es una marioneta conducida por Vladimir Serrón, pues escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Vargas Llosa está del lado de los ricos y contra el proyecto de recuperar la patria. Es un oportunista porque ni siquiera vive en el Perú. Pagado por el imperialismo, cual vasallo cumple una denigrante tarea. Hoy se lo digo, la asamblea constituyente será una realidad. Como se recuerda, el escritor indicó que Pedro Castillo es una persona que no sabe dónde está parado y que es un hombre de pocas ideas. Es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado, no es pero gran cosa de Castillo, es un instrumento de Serrón. Fue lo que mencionó el escritor Mario Vargas Llosa en F. Finalmente, el novel indicó que Pedro Castillo es un peligro para el país. Lo que tiene el Perú es la minería, ¿no es cierto? Entonces, si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país. ¿Y tú qué opinas sobre la publicación que realizó Vladimir Serrón, criticando al escritor Mario Vargas Llosa, afirmando que es un oportunista que ni siquiera vive en el Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!